Máximo Squad, Unai ha vuelto Y hoy nos va a contar todo lo que ha pasado con su crush Valeria Rebollo Como ya sabéis, Unai se escapó con su crush fuera de casa Y no ha aparecido en un par de días Aquí hay muchas preguntas sin resolver ¿Dónde han ido? ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo más? ¿Son novias definitivamente? Hoy lo sabremos Pero hay un problema Abril No quiere ver a Unai ni en pintura Está súper cabreada Así que vamos a entrar y vamos a preguntarle por él ¿Quién es? Uf, que no quiero hablar con ningún maldito chico Estoy harta de que me tomen todo el raso del pelo Que si no sé a qué Yo ya estoy harta de los chicos No quiero que se me acerque ninguno Pero es que Iker el millonario tampoco quiere verlo Iker el millonario, ¿qué pasaría si volviese Unai? Me reviento la cabeza Y te prometo que como vuelvo has hecho todos de casa Vale, vale, tranquilo Iker el millonario propietario de esta casa Aquí se dice lo que diga yo porque yo soy el dueño de esta casa Eso sí que era un grandísimo problema Así que Unai apareció en el peor momento posible ¡Unalia! ¿Qué? ¿Qué? ¿No? No, no ¡Sí! ¡Sí! ¡Nooooo! ¡Cada de aquí Unai! ¡Cada de aquí! ¡Cada de aquí! ¡Aquí a todos! ¡Aaah! ¡Pero a ver! ¿Dónde estabas? ¿Cómo reaccionaría Guille si volviese Unai? Eso lo vamos a descubrir ahora mismo. Yo fue este viajecito para el mundo con Valeria. ¡No, no! ¿Y cómo ha ido? ¡Honduremos genial! Mirad qué mono. Mirad qué mono. Está durmiendo aquí. Mirad, mirad su naricita. Parece Grub con esa nariz. Tengo una cosa muchísimo mejor, Natalia. Y es que estos días he visto en TikTok que si tú aplaudes delante de una persona que está durmiendo automáticamente al despertarse empieza a aplaudir sin ningún tipo de sentido, ¿sabes? ¡Bueno, Natalia! ¿Qué haces? ¡Para! Bueno, vamos a hacerlo. ¡Mi chaval! ¡Que ha vuelto! ¡Cuántos días sin verte! Pero entonces, ¿qué? A ver, tu novia le pita un beso. Bueno, 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 yo me callo. Ya lo descubrí más adelante de ti. Pero, ¿qué es, Maximus, Juan? No os olvidéis que justamente este viernes 10 salen las dos cosas nuevas en Arta Moda. Un súper collar y los súper pendientes. Y recordaros que absolutamente todo esto sale el día 10. Es decir, en tres días en la primera línea de descripción en artamoda.com. Además, el collar, fijaros, es ajustable para absolutamente todas las medidas. Lo puedes enganchar justamente por aquí o también para hacerlo más grande lo puedes enganchar por aquí. Así que se lo vamos a poner aquí, llevé. Con mucho cuidado. Vale. Buah, perfecto. Súper bomba. Perfecto, perfecto. ¡Bombita! 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 Y ahora aplaudir, Natalia. 3, 2, 1. ¡Bravo! 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 ¡Premio a! ¿Y por qué aplaudes? ¿Por qué aplaudes tú? A ver, Give, tengo una preguntita para ti. ¿Cómo reaccionarías si Unai volviera? Si Unai volviera, pues, le pegaría una colleja y lo echaría otra vez. O sea, que tú lo echarías, ¿no? Hombre, pues claro, no es que lo fuera a echar, sino que no lo dejaría entrar. Claro, es que lleva controla como siempre va a encontrar de todos. Pero yo te digo que como vuelva Unai, te reviento a ti, a ti y a todos, ¿lo entendéis? Vale, 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 tranquilo Guille, ve tranquilo Sabía que no podía tener a Guille y quería abrirle en contra Así que solo había una solución, Valeria ¡Valeria! 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 ¿Qué quieres? ¡Valeria! 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 Vale, escúchame, tenemos un cataclismo internacional, Valeria ¡Muy importante! A ver, ¿qué pasa ahora? Bueno, es que tengo un poco de miedo de ir a hablar con Abril ¿Miedo? Bueno, sí, la verdad es que un poco de miedo sí que hace porque... Pues por eso exactamente como ella no me deja entrar a mí ¿Tienes que entrar tú? ¿Ya? Claro Encima era tu trabajo y ahora me lo pases a mí ¡Ah, mi trabajo! Encima es mi maldito trabajo ayudar a tu amiga, ¿no? Pues sí, la verdad O sea, sí, la verdad es que es tu trabajo, tía, de ir a hablar con tu amiga, ¿vale, tía? ¿No entiendes o no, tía? Porque si no, tía, te voy a arrancar los pelos esas de los que me llevas, ¿vale, tía? Eh, pues lo siento, pero no Es muy difícil porque Abril ahora mismo está muy enfadada Horta, o sea, no lo voy a hacer yo Vale, mira, te doy 100 euros para tus calcetines Gucci, Prada, Louisville, Cartier, OMG, WTF, Omega 3 Bueno, vale ¡Muy bien! Eh, 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 venga, tira, venga, tira ¡Ay, ya voy! ¿Qué te ha hecho, tío? ¿Esta chica? Tú puedes seguir, al primero que vamos a sorprender es a Guillermo No, 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 una de Guillermo no, a Guillermo no ¿A Guillermo? Una de Guillermo no, que no, que no Que siempre está llevando la contraria y muchas cosas Pero que se va a cabrear, una de Guillermo Bueno, pues me da igual ¿Cómo quieres que la hagamos para que tú lo puedas sorprender? Pues mira, mira, mira Esta cama es con todas de las que se pueden abrir, entonces la abrimos Yo me voy a meter debajo, empezaré a hacer ruidos Y que, como sea, tengas la vida ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y de repente, saldré Vale ¡Me acabo! ¿Qué estás haciendo? Pues si estoy leyendo el nuevo libro ¡Wow, wow, 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 Maximo Squad! Ya sabéis que Arta 8 es la ciudad máxima Ya está disponible en las librerías más cercanas de vuestra casa Y además estamos top número 1 en Amazon ¡Muchísimas gracias! ¡Somos las mejores! Amelie, no vengas a molestar, por favor Porque yo ya estoy harta, ¿vale? Entonces me siento que no se acerque a ningún chico Ni que me mire Es que necesito que apartéis a los chicos de mi vista Bueno, justo, bueno, venía a preguntarte sobre esto ¿Qué te pasa? ¿Qué por qué estás así? Bueno, pues tú sabes que Luna ha salido de vacaciones, viaje Por así decirlo, con la balea de boclo, ¿no? A ver, pues me estoy mandando fotos todo el rato Como para vacilarme, ¿sabes? Mira, las miran todas las fotos que me están mandando Mira, tú lo ves, normal Pues si ya se lo están pasando bien, ¿no? No, pues no, pues a mí no me hace gracia Encima me las manda para vacilarme Para que a mí me den celo Pero ya sé de qué va, tío A ver, es ese que espera Dime cuándo cierro Vale, vale Ok ¿Mura, y estás bien? Sí Voy a llamar a Guillebe ¡Guillebe, Guillebe! Lo que tengo mucho miedo porque Guille siempre ha estado en contra mí Entonces no sé cómo va a racionar ¿Qué quieres? Ven aquí, ven para la habitación, tío ¿La habitación por qué? Bueno, porque, a ver, quiero hablar contigo Venga, va, tira Uy, qué raro ¿Por qué estoy grabando? Nada, porque siempre grabamos Ya sabes que todo lo grabamos Vale, vale, Guille, entra a la habitación, chavales Guille, entra a la habitación No, aquí pasa algo, ¿qué pasa? Que bueno, que vengas aquí un momento Porque te voy a explicar unas cositas Bueno, eh, tú sabes que hace tiempo, bueno, que quieres que vuelva una persona muy... No es nada, no es nada, es el estar haciendo obras arriba ¿What? ¿Estás haciendo obras arriba? ¿Estás haciendo obras arriba? O sea, que arriba está la habitación te harta A ver, a ver, ¿cómo te lo explico? Tienes que salir un poco de la habitación No Hacer algo distraerte No, que para eso estaba tomando el aire Tío, de verdad, que no quiero salir No quiero salir porque no quiero ver Ni a Tania, ni a Guille, ni a Fran, ni a Llan Ni a Una cuando vuelva Ni a Sergi, ni a Margie, ni a Juk Ni a ningún chico que tenga algo en la habitación ¿Pero por qué? Si los otros no tienen nada que ver A Arta no tiene nada que ver Ya, pero todo está sin daño Todo, así que prefiero quedarme aquí Y a Arta Pero bueno, Arta, ¿qué has venido? ¿Tienes buenas noticias? Por supuesto que tengo buenas noticias Y es que Natalia ¡Ya está todo gestionado! Está absolutamente todo hecho Porque tu novio es el más guay El más maldita mente amo Y ha convencido a Valeria sin sobornarla De que le saque absolutamente toda la información a Abril ¿Seguro sin sobornarla? Sí, sí, sí ¿Por cien? Sí, sí, sí Ha sido una gestión totalmente autóctona ¿Harta por primera vez no ha utilizado el dinero? ¿Para no sobornar a los niños? Bueno, es que cada uno tiene un precio, ¿no? Abril, por favor No seas así Escúchame, encima lo vas a defender a él, Valeria A ver, no lo estoy defendiendo Pero es que tendrá que volver, ¿no? No, porque yo no quiero que vuelva Y encima solo estorbe aquí Como la barriga de Arribullo Y cuando se vaya la barriga de Arribullo Él irá detrás con un perrito Que eso es lo que es O que no, que pasó, que no Que Valeria, mira Dice, vaya Oye, que... Abril, que solo le viene... Oye, por favor A ver, ¿quién es arte? ¿Qué dijo? Valeria, venga, fuera Madre mía, ¿cómo está Abril? De verdad que nunca la he visto tan enfadada Pero a ver, es normal Porque si Unai le están enviando fotos del viaje Pero es normal que aún se cabrea aún más Encima, de verdad que... Como vuelva Unai Yo creo que aquí se va a liar un montón Pero bueno, yo creo que lo mejor es dejarla aquí sola Y que, bueno, pince un poco Y que se tranquilice Porque si no, aquí se va a liar un montón Eh, bueno, que si... Bueno, dice, si que estás bien con Unai ¿Qué pasa si viene Unai o algo? Unai, pues Unai es un perapipas O sea... ¿Cómo perapipas? Es más mecánica de esta casa, tío ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando, tío? Unai, no te os ha dado unai No me hagas unai Porque si lo pillo, lo reviento ¿Lo revientas? Sí, lo reviento Es el loco de la mebolla Un poco lo revientas Lo reviento, veo que sí Me cae súper mal Es que si lo pillo Bueno, bueno, bueno Lo reviento Bueno, un tiro o algo aquí Casi me mata Bueno, dado que lo has gestionado tan bien Te he comprado un marquito Para que te vayas y no vuelvas mal Picaros Ese es un par que apaga incendios de Lego Me encanta, ya sabéis Lego Está súper chachi Pues por supuesto que está súper guay Además tiene un personaje que mirar Que vuela y todo Aquí dispara agua Incluso aquí se levanta la torre de fuego Y salvan absolutamente todo el mundo Como en Arta 8 Arta, eres... Bueno, bueno, bueno Pero yo no te digo que abre eso Abre la cama Abre la cama para qué? ¿Qué hay aquí? Eeeh, chaval ¿Qué haces aquí? Sal ahora mismo Que te va a reventar Que te va a reventar Sal ahora mismo, sal O sal ahora mismo aquí Y la rebollo, ¿dónde está? ¿Qué has hecho con ella? Eeeh, nada No sé ¿Qué has hecho con la rebollo? Última vez que te lo pregunto Que no he hecho nada Que yo no sé nada Ni he hecho nada O sea, me estás mintiendo Sí, sí, me estás mintiendo Te conozco ya desde hace años ¿Cómo? Ay, dime dónde están las rebollos Que no lo sé Sí lo sabes Sí lo sabes Dímelo ya Que no lo sabes Y ya te lo he dicho Vale, pues antes de que te vayas Dime ¿Qué has hecho? ¿Te has besado con ella o qué? Eeeh... Ah... ¿Quién sabe? Me cago en la leche, maldito ni... Eeeh, eeeh... Eeeh... A ver, tú, 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 empanado ¿Qué pasa? ¿Qué hace aquí un ay? ¿Qué dices de un ay? ¿Qué dices? Que no te hagas ser tonto Que lo acabo de ver Me acabo de sorprender Y ve qué has tomado para pensar Y imaginarte Que está un ay aquí Por favor, la leche ¿Y si me vacías tú también? ¿Me está vaciando toda la casa o qué pasa? Está un ay en casa Deja de hacerte el tonto Estoy aquí ordenando absolutamente Toda la producción, Miebe Mira Como me muelas a veces Y arreviento este pendiente Bueno, reviéntalo Pues quedarán 998 Bueno, pues lo reviento ¿Quién es que lo revienten? Le pego sus puñetas de lo reviento Reviéntalo Vas a hacer mal a la gente ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Pero qué dices? Que un ay no ha vuelto Que no ha pasado absolutamente nada aquí Y ve, déjate de tonterías, por favor Que no quiero No me apetece pelear ahora mismo contigo Déjame en paz Estoy aquí haciendo mis cosas tranquilamente Déjame Que un ay ni ha vuelto Ni ha pasado absolutamente nada Déjalo en paz ¿Pero si te piensas que yo soy tonto? ¿Y tu hermano no ha venido a decirte que está aquí? ¿Tú eres tonto? ¿Qué te pasa a mí? Escucha una cosa Lo que tienes que hacer es coger a tu hermano Mi hermano no me ha dicho absolutamente nada Y llevadlo a vivir con tus padres Porque eres un maleducado Guillebe, eh, me dices en paz No está pasando absolutamente nada Déjame en paz, tío Sí, me están llamando, tío Mira, me están llamando un número súper raro Sí, pues cógelo Mejor tu hermano Mejor tu hermano Mira, mira De verdad Qué pesado que es Guillebe No me grabes, no me grabes Por fin fue mi turno Y así reaccioné Vamos a sorprender a Harta A ver cómo racionas Si racionas bien O racionas mal Yo creo que va a racionar súper bien Aunque tengo un poco de miedo Por lo que me vaya a decir Así que voy a entrar ya, venga Harta Soy un ay Llevo No puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser ¿Qué haces aquí? Bueno, pues que he muerto Ya ya sé que has vuelto Ya me he enterado que has vuelto ¿Y qué? Eh, pues ya no A ver, chaval ¿Me vas a contar absolutamente todo? ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho con Belén de Repo? ¿Y si eres su novio o no? ¿Vale? Te vas a sentar aquí Me da igual absolutamente todo lo que me digas ¿Tú no entiendes? ¿Dónde has estado? Bueno, he recorrido el mundo entero ¿Qué dices? ¿Cómo vas a recorrido todo el mundo entero? Me he recorrido a Europa entera ¿Qué dices? Si tienes cinco años Tengo trece Cuidado Cuidado Muy alejada Ya, por eso Unos cuatro o cinco días Pues se nos pinchó la rueda Y os quedaste en Albacete, ¿no? No, en Albacete no En Almería ¿Ahora que has vuelto? Unai, me vas a decir absolutamente todo Te has dado un beso como Belén de Repoño Como habéis acabado ¿Qué es lo que ha pasado? Te lo voy a contar, pero Primero vamos a sorprender a Iker Millenay Así que rápidamente fuimos a por Iker Y no fue la mejor decisión Bueno, Iker ahora mismo creo que está en la colchoneta Por lo cual Míralo, míralo Sí, sí, sí Justamente está ahí saltando ¿Qué le vas a decir? Bueno, así le voy a decir ¿Qué pasa ahí? ¿Qué le hago así, no? Le tendrás que vacilar un poco, ¿no? Te has ido de viaje ahí con la que él quería No sé cómo contarte esto porque es una noticia bastante fuerte Que a lo mejor te gusta mucho O a lo mejor no te gusta nada Y la cosa es que he vuelto a ir en aquella casa ¿Es alguien bueno o malo? ¿Quiere hacer algo? No sé si es bueno o malo ¿Y te ha venido Andréita? ¿A venido Andrea? No, no, con la suerte No, si no, eso sería bueno No, Andrea no es Corre, corre, corre Corre, corre Y te vamos Y aquí está saltando encima de una y él no lo sabe ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¡Chavarín! ¿Cómo estás ahí en la colchoneta? ¿Qué? ¿Pero he hecho con la pegada, no? Yo no voy a vivir la mala gente que tenga menos de 10 millones de euros en el banco Bueno, 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 bueno Pues mi padre y mi abuelo Tampoco tiene 10 millones de euros en el banco Pues no le doy la mano No ha venido las rebollos, ¿no? Por favor Eh, tampoco me da rebollos Silvia La niñera Estaba un poco abuelto Creo que... Me parece un poco raro Me ha venido la mano Baja, tío Baja, 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 baja Y es que... Tú yo sé que tienes muchísimas ganas de ver a una persona muy especial, ¿cierto? ¿Cuál? Sí Eh... ¿A quién quieres ver? Arrebollo Ay, arrebollo ¿Qué es? ¿Qué es? Y es chico ¡Vecario! ¡Vecario no! ¿Y entonces quién es? Ah, ¿quién puede ser? Marvillo ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Tampoco! ¡Que no queda tanta gente! Pero tú sabes que el arrebollo está de viaje con Unai, ¿no? Sí, porque cuando venga Unai le voy a partir la cara ¿Vas a partir la cara? Sí ¿Seguro? Sí ¿Estás 100% seguro? A mí me da igual lo que haga Valeria Rebollo, yo lo que quiero es reventar a Unai ¡Vámonos! ¿Quién sabe? ¡Wow! 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 Pero si eres pobre y feo A mí me da a ser pobre mía Haciendo a pobre Me iré a vivir con la que te gusta, claro ¡Toma! ¡Ah! ¡Eso sí ha dolido, chaval! ¡Eso sí ha dolido! ¡Yii! ¡Que me lo digas! ¡Ya! ¡No me estén los reivinados! ¡Dímelo! ¡Ya está! ¡Tienes nuevamente! ¡Yo dímelo! ¡Va! ¡Corre! ¡Va! 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 Esa alguien pequeñito que ha vivido aquí ¡Hace poco vivía aquí! ¡Uy! ¡Milleme! ¡De verdad! ¡Ahí! ¡Llévelo! ¡Va! 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 ¡Llévelo! ¡No, Abril! Es que es muy fácil ¿Cómo no puede...? ¡Ah! ¡Bien, tío! ¡Ahora te lo digo! ¡Ahora lo tienes que saber tú! ¡Sí o sí! ¡Mira! Voy a llamar a Valeria Cebollo Y le voy a mandar un yate ¡What! ¡Uuuu! ¡Mmm! ¿Pero quién se cree que este es lo primero? Valeria Rebollo ni se lo va a coger porque él sabe que está conmigo y no se lo coja a nadie ¿Cómo, cómo, 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 cómo muestra la contigo? ¡Emm! ¡No! ¿Cómo que está contigo? ¿Cómo que está contigo? ¿Cómo que está contigo? ¿Cómo que está contigo? Nada ¿Qué? Está conmigo de amigos Chavales, yo no sé si es verdad lo que está diciendo Nay, si es mentira, pero lo único que sí sé es que ahora es turno de Abril A ver, Guillemé, ¿qué? Porque no te enteras que a mí no me viene a la cabeza un chico bajito que ha vivido aquí No entero, dímelo tú De hecho, voy a mirar a ver si le has escrito algún día o tienes alguna llamada de él o algo, pero no Vale, yo ya no te digo nada más Pues nada, da igual Ya me lo dirás cuando tú quieras Y por último, por fin Abril, ahora se va a liar párrafo Unai, aquí tienes tu última víctima, llamada Abril, está súper mega enfadada Pero Maximus, Juan, creo que dentro también está que lleven y cago en la leche, eso nos lo va a poner aún más difícil, ¿lo sabes, no? Vamos, escúchame, yo entro, la calmo un poquito y entro así, ¿vale? Vale Vamos para adentro Pero ¿qué pasa? Esas sardinas en la tabla Sí, pan, pan, pan ¿Aquí te pesó? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ha vuelto un beso ¿Qué persona? La persona Sí, la persona Sí, la persona ¿Qué persona? Abril, te vas a levantar un segundito conmigo y te vas a venir al centro de tu habitación ¡Un segundo! ¡Te quedas justamente aquí! Y yo puedo ir aquí detrás Abril, vas a ver a una persona muy especial que llevas mucho tiempo sin ver Estoy intentando nada, pero presentamelo ya, ¿no? Persona, puedes pasar Ahora os ponéis enfrente y en 3, 2, 1 Y bueno, si queréis ver absolutamente todo lo que ha pasado, ¿cómo habría reaccionado a que una hay? Ha vuelto, lo tenéis toda la primera línea de descripción en piramide.tv como siempre Ir corriendo porque literalmente vais a flipar ¡Primera línea de descripción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!